maldita buenos días estamos transmitiendo aquí desde el bello puerto de acapulco los tres malditos puercos y bueno pues es una rodada que marca el año pues estamos a punto de cerrar 2024 esta es una de las últimas rodadas que muy seguramente estaremos teniendo a lo mejor una o dos más pero se nos acaba 2024 entonces recomendándoles el lugar la verdad es que después de después de todas las tragedias que han sucedido pues todo empieza a restaurarse entonces vengan vengan apoyen la economía de acapulco y por ejemplo fuimos a un lugar que se llama la tóxica nos contaron que en su momento les fue muy mal pero da gusto ver que ya se está está recuperando la pasamos muy bien ahí la banda que tocaba muy bonito ya se verá ahorita en el vídeo lo bonito que nos va a cantar hasta nuestra mesa porque fuimos los más escandalosos como siempre y no se olviden cuando vengan de probar la torta de relleno en pie de la cuesta nos despedimos les agradecemos por seguir el canal les agradecemos por darle like a los vídeos así que lo hacemos pues para mostrar un poco de nuestro cotorreo nuestra forma de ser nuestra forma de vivirla las motocicletas y bueno pues aquí estamos seguiremos y seguiremos el siguiente año dándoles ganas y pues rompiendo la ruta rompiendo la chingón hoy se va a andar aunque digan que soy un bandolero donde voy le doy gracias a dios por hoy estar donde estoy y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao con mi tato atimao ustedes conmelo andao oye a mi me importa poco lo que se diga de mi canal millalandrón y yo somos socios de la avenida el bandolero como el mister politiquero que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina si fuera cardiodogoma nos daban conspiración la llave bota y yo no soy ejemplo mi respeto al tempo si único delito fuese en el talento que tú quieres que yo escriba guasimilla mentira es que el dea me tiene en la mirada estoy claro claro mis impuestos pago critican si trabajo critican si soy bajo ya voy en primero y me tratan de segunda a la lena le encanta como el negro sube bandilla hemos llegado a acapulco y estamos a punto de ingresar al lugar que retamos esta ocasión para hospedarnos bandita ya llegamos ya estamos aquí en acapulco nos están dando instrucciones para la recepción básicamente es que nos portemos bien estamos acá en el río palas misma familia diferente presupuesto mandita acaba de pasarlo insospechado un señor de la costa de guerrero circulando en su vehículo altas horas de la noche y en evidente estado de debilidad se va a estampar contra una máquina de desasolve chequen nada más sin placas puntos en contra del don no trae placas pedo no trae placas borracho y ahorita de menos le va a tener que dar de tragar a 10 10 ahorita si sigue de necio tal vez a 20 ya llegó guardia nacional policía municipal que ni siquiera es de tránsito llegó un paramédico sin ambulancia pero ahí está el paramédico llegó hasta el del tabares llegó la caja de ahorro llegó la caja de ahorro para todos saluda 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 ¡Suscríbete al canal! Me despertó hace como dos horas yo creo Pero yo estaba destruido Yo soy un botín entrenado Se trajo sus toppers Obviamente No, la verdad es que anoche nos lo pasamos muy bien Fue la primera noche aquí en Acapulco Este, fuimos a cenar Unas hamburguesas de 60 baros Muleras Muy feas Y fuimos a un bar Que se veía con mucho ambiente Pero puro Pura música costeña Que la respetamos pero no era lo que buscábamos Y ahí nos Recomendaron ir a un bar que se llama La Tóxica y la verdad es que estuvo Genial Ahorita el plan son las 9 y media les decía vamos a ir a buscar Una señora allá por pie de la cuesta Que en otros años Hemos conocido y que vende unas tortas De relleno, es un guisado típico de acá Entonces pues ojalá y esté la señora Creo que termina temprano Pero pues que hacemos suerte La Tóxica y la verdad es que no es lo que buscábamos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda banda? Pues miren para presentarles estamos en pie de la cuesta, nos trasladamos hasta acá para desayunar este platillo que les queremos recomendar, es una torta, básicamente es una torta de bolillo criollo creo que le llaman, con carne de puerco, aquí le llaman relleno, pues lleva una especie de picadillo, chiles en vinagre y la carne se prepara jugosa, súper súper recomendable, miren para allá que se vea, estamos justo en la primera pavimentada, entrando hacia pie de la cuesta, en la esquina del mercado, miren ahí el carnal saludando, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí ya nos van a echar la mano, miren, el señor nos va a echar la mano, entonces vamos a ver este capítulo. Valió madre banda, el problema es que la base original, este, pues no ha llegado, no ha llegado a México, ya la traté de importar de Colombia y pues nada, entonces, este, unos compillas ahí se rifaron la misión, pero pues sucumbió, entonces pues mi novio toca reforzarla y pues vamos a ver qué onda. Bueno, hubiéramos intentado repararla nosotros, pero para evitar eso, escurrimos a los expertos. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¡Cústate! ¡Cústate! Es un condominio, no sé, aquí y el buen río Jarre en todo lugar, pero la verdad es que aquí, Está muy bonito el lugar ¿Cómo lo ven? Miren nada más Amigos, llegó el momento de echarnos Echarnos un chapuzón Vamos a probar el agüita a ver qué tal nos va Un día con demasiado calor Un día con demasiado calor Buenos días Llegó la hora de desayunar Es que miren, cargamos una deliciosa Exquisita pizza Modo italiano Con una copa de vino tinto Una lirucisa Porque ya cagó en la vida Ya cagó en la vida Ahorita vamos a pellizcarle dos milanesas A Guinaldo Salud bandita Salud bandita Vivan la vida Disfruten No paren No se detengan Chínganse a la Guinaldo Antes de que se entere la fiera Ya nos vamos bandas La parte triste Se acabó La parte triste de regresar A la cruda realidad Porque venimos de Narnia Regresamos al mundo Godín El hermoso mundo Godín Queda para estos nuevos Mientras entregamos la habitación Son unas tomas épicas En un extraño lugar Perdí mi horizonte Buscando un camino Por donde poder andar En ese extraño lugar El tiempo se esconde Allí perdí Allí perdí mi norte Y hoy lo he venido a buscar Quiero volver a escuchar El canto del viento Quiero poder respirar Su aroma una vez más Olvidar mi dolor Borrar mi lamento Dejar que pase el tiempo Poder sin miedo gritar Gritar Nací siendo libre Y hoy quiero mi libertad No hay paz si no vives Sin miedo poder gritar Nací siendo libre Y hoy quiero mi libertad Y sentir Que no hay nada Que me impida gritar Que nací siendo libre Sin miedo poder gritar Nací siendo libre No hay nada Dejar que impida gritar A preoccupar No hay nada No hay nada Siñoro Sin miedo Sed Una ій